A veces tampoco, viste, uno encuentra una solución en la medicina. Te lo digo ya por experiencia. Yo, por ejemplo, se me estaban formando cálculos en la vesícula. Me dice, ah, tenés que esperar que se te forman piedras grandes, te sacamos la vesícula y ya está, me hice una médica. Entonces yo salí súper enojado. Digo, ¿para qué esta gente estudia? Entonces investigué y en el yoga, la medicina del yoga se llama yurveda. Entonces hice una limpieza yurvédica de 7 días, una limpieza hepática, 7 veces hice, 7 limpiezas, una por mes. Y me saqué una ecografía después y me salió contenido líquido normal en la vesícula. ¿Entendés? Fui a un traumatólogo que operaba, inclusive, o sea, un tipo que sabe. Me dolía para sentarme, me dolía el coxis. Me dice, tenés coxigodínea. Eso es algo porque tenés el coxis bastante, el sacro vertical y yo qué sé. Y bueno, es eso, ¿no? Poné un almohadón debajo de la cola. Voy al osteópata. Me dice, ah, tenés el sacro girado para la derecha. Acostate que te lo voy a acomodar. Me lo acomodó, listo. Problema solucionado. No me podía agachar. El traumatólogo no me dio ninguna solución. Voy al osteópata, también me lo corrigió. Listo. ¿Entendés? Entonces, por un lado, a veces sí encontrás. Y el osteópata es mala palabra para los traumatólogos. Pero hay traumatólogos que van al osteópata. ¿Entendés? Entonces, uno puede ir buscando, viste, por un lado, por otro. Hasta que das con el... Y también hay cosas que, así como el osteópata me resolvió, hay cosas que no me resolvió. Yo tenía un dolor, por ejemplo, en la zona baja del pubis, entre los genitales y el ano. Y parecía que tenía hemorroides, también. Parecía que como si tuviera hemorroides y no tenía nada. Fui con un cirujano, inclusive. Le digo, ¿tengo algo? No, me dice, no tenés nada. ¿Sabés qué? Me dio clonacepam. No lo tomé. Pero me dice, debes tener mucha ansiedad. Bueno. Entonces, voy al osteópata. Le comento. Fui a dos osteópatas. Y ninguno de los dos me pudo resolver el problema. Entonces, yo autoexplorando. O sea, tenés que conectar con tu cuerpo y empezar a sentir, realmente. Cuando me empecé a autoexplorar, me di cuenta que tenía los isquiotibiales muy tensos, dolorosos. Entonces, me empecé a masajear con la pelotita de tenis, como muestro en el programa de recuperación cervical. También está, porque hay masajes de los pies hasta la cabeza. Entonces, masajeando fuerte e intensamente los isquiotibiales, me fue el dolor. ¿Entendés? Porque los isquiotibiales, digamos, iban hacia los isquiones y toda esa zona del perineo, digamos, estaba irritada. Bueno. Entonces, ahí es un ejemplo que te digo, que uno tiene que tener también autopercepción, que es lo que trato de enseñar en el programa de recuperación cervical, para darse cuenta de dónde viene autoexplorarse, sentirse. Bueno, también tengo, bueno, ah, tenía en el brazo, digamos, como si fuera epitropleitis, el codo de golfista, dolor en la parte interna del codo. Entonces, voy al traumatólogo, me manda a hacer un electromiograma, que es para ver si, digamos, me pasaba bien la electricidad por los cables, por los nervios. Y sí, me salió todo normal, todo, entonces, ¿qué pasa? No era nada. Pero no se dieron cuenta que el problema venía de la cervical, ¿entendés? Entonces, bueno, empecé a hacer lo que yo muestro en el programa Columna Sana, y me empezó, el dolor del cuello, se me empezó a pasar a los hombros, al codo, a las muñecas, a los dedos, se me iba cambiando de lugar, ¿entendés? Y yo seguía haciendo los ejercicios, seguía haciendo los ejercicios, porque también estaba haciendo el instructorado de yoga en ese momento. Entonces, por un lado decía, tengo que seguir haciéndolo porque tengo que terminar el instructorado. Y por otro lado, como que tuve fe de que iba a pasar, ¿entendés? De que eso se iba a ir. Y me apoyaba en la muñeca y me dolía en la muñeca, ¿entendés? Así que pasó el tiempo y no me dolió más. Y es más, bueno, terminé el instructorado, después me fui a hacer la placa, en serio la rectificación se había corregido, ¿entendés? O sea que, bueno, hay cosas que no vas a resolver sino por vos mismo. Es todo un tema. Necesitas una guía y después ir también autoexplorándote.